Bueno, para Aguación del Sur estamos con Jimena Paz, jugadora del conjunto de la Internacional. ¿Cómo catalogas este compromiso? Bueno, en realidad no se ha ido mejor que el anterior, contra este equipo. Y bueno, estamos esperando los partidos de mañana, esperamos también ganar. Y bueno, dar lo mejor, ¿no? Siempre una buena experiencia. Bueno, tienen casi todos los partidos ganados. Mañana es la última jornada. Sí, bueno, perdimos el de ayer, pero mañana dejamos contra el mismo equipo y esperamos ganar. Lo importante es resaltar que se está ganando más experiencia, más roce. Claro, experiencia para el Nacional que vamos a jugar en junio. Juliet Carvajal, jugadora del conjunto de la Internacional. El día de hoy, una jornada más. ¿Qué nos puede decir con respecto al rival de turno? Sí, ha sido un rival que nos ha exigido, a pesar de su corta edad y de su poca experiencia, pero nos sirve de preparación, de aplicar jugadas, de mejorar. Entonces, nos ha ayudado bastante a corregir errores que han habido en los partidos pasados. Mañana la última jornada. Sí, mañana es una jornada difícil, sobre todo el último partido. Pero hay que jugar todo. Hay que jugar y meterle para quedarnos con el título. Para Opación del Sur estamos con Lucía Cárdenas, también integrante del conjunto de la Internacional. ¿Qué nos puede decir con respecto a los rivales? El día de mañana todavía queda una jornada más. Sí, lo que pasa es que los rivales han venido a competir, creo, aquí. Nosotros estamos midiéndonos para la etapa nacional. Así que los rivales están muy bien, sobre todo los equipos de Arica. Creo que aquí que son niñas menores, pero vamos a ver, pues. Ojalá que podamos combinar ahora. Mañana definitivamente se tiene que quedar con el título. Sí, definitivamente. ¿Qué nos dices del nacional? Muy buena preparación. Sí, ahora sí. Yo vengo de Tacna y venimos tres compañeras de Tacna. Y me venía a reforzar este club. Y también estamos con miras en campeonato para irnos a la Copa Libertadores. Para Opación del Sur estamos con Jacqueline Zuccapuca Fernández, también el integrante del conjunto del club del Internacional. ¿Qué nos puede decir Jacqueline? No, feliz con esta competencia que es un cuadrangular y nos ayuda bastante para el nacional. Claro, es una experiencia más. El día de mañana, otra jornada. Todos los días juegan dos partidos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Bastante cansadas? Sí, cansadas. Bastante físicos hay que tener para esta competencia que son seguidos los partidos y un buen nivel de Chile, ¿no? Que nos vienen a hacer un buen partido siempre. ¿Hasta el momento solo un partido han perdido? Sí, lamentablemente se nos fue un partido perdido y el que viene ya, pues, sí hay que ganar los días. Conmira siempre para jugar el nacional. Sí, todo esto es una preparación para el nacional.